bueno amigos ahora me han encargado que haga una pistola porque quieren saber cómo pueden hacer una pistola bueno hay diferentes variantes vamos a una pistola normal normal un revólver mejor dicho después una pistola para que de vaquero y después una pistola actual negra que es la que ocupa mucho para asesinar a las personas no con esto te voy a decir que lo hagan pero la presión es que muchos quieren saber cómo dibujar una pistola pero va ahí va les voy a dar un tip muy importante lo que importa más que nada de la seguridad no se dice mucho de que tienes que detallar que hacer esto pero lo que más importa es la seguridad después de que alguien más comunas siempre es el de un dibujo puede hacer siempre es una pistola y vas a ver qué tiene seguridad en la segunda que tendría que salir perfecto pero por la misma razón porque dudas por eso viene pero ahí les va entonces este gran dibujo ahí les va para todos ustedes mis amigos este gran esta gran pistola normal y su versión solamente para los chicos de secundaria una pistola nivel secundaria por acá eso es vamos a darle doy masivos primero vamos a hacer esta parte y después nos vamos por acá a lápiz puedo hacerlo con marcador pero primero a lápiz para que ustedes vean cuál es la calidad mis amigos va después otra línea hacia acá bajamos por aquí y enseguida ponemos esta parte así muy bien y después damos otro giro hacia acá y damos otro lineazo enseguida le damos otro punto por acá nos ayuda muchísimo esas letras nos ayudan muchísimo sin embargo no es por esa misma razón que estoy haciendo así el dibujo sino porque por la misma secuencia de cómo estoy grabando con el lápiz te das cuenta cómo puedes hacer que salga un poco más rápido ahí estás con el gran detalle muy bien ok y de igual manera baja porque es un poco más ligada a la otra porque obviamente esto es como un tipo de el arma tiene como un tipo de gatillo el gatillo de cuenta que va bajando el enfoque directo dándole la profundidad que se merece ya que tienes este punto sigamos entonces aquí vamos a ver otro mirar y nos ayuda muchísimo esto pero tenemos que darle una ligera curva una ligera curva para poder salir de este pequeño grano de espesor de lápiz entonces aquí ponemos lo que sería el gatillo ok así muy bien lo estás haciendo de maravilla igual aquí por acá enseguida de esta es un revólver lo más seguro es que de un crimen pasional igual aquí una ligera curva va y de igual manera aquí también hasta ponerlo así muy bien así está perfecto y de igual manera va dándole el realce a lo que serían las líneas paralelas que viene en este mancuaro aquí ligeramente hay un tornillo por lo que se está viendo así enseguida de todo esto vamos a darle un sentido más amplio a lo que es el dibujo y el draw ya después de tener esta parte y tener esta parte unida aquí con los diferentes tornillos que amerita dicha alma muy bien con tornillos de cruz aquí vamos a darle el punto final a esto todo depende hasta que cierta altura y dimensión o largo del arma pero que sería el cañón para la profundidad del disparo entre más largo mejor y aquí evidentemente le vamos a dar esta parte recuerden que tiene esta esta parte porque la tiene ahí bueno todo es para que lo que es el cigüeñal de este punto tenga el enfoque correcto para cuando dispara es la mira se puede decir aquí de igual manera ahora vamos a ponerle este empeño normal y aquí va bajando ligeramente eso es muy bien ahí ahí queda nuestra primera pistola revolver para todos ustedes por su amigo David por David por David por David o si muy bien ese es un primer ejercicio para hacer una gran pistola vieron lo podemos remarcar para que quede más grueso o si muy bien así queda perfecto vale taran el primer revolver ahora vamos al siguiente pero también faltó esto mis amigos y también le pecería el cruce perfecto ahí queda ya mejor muy bien muy bien